OYE, PERO LA GENTE SE FRUSTÓ CON LA ENTRADA DEL TITI, TOTALMENTE. SÍ. PORQUE LA GENTE ESPERABA AL TITI COMO... COMO SALE TITI. POR SUPUESTO. SIN CAMISA. COMO SE MUESTRA EN LAS REDES SOCIALES, EN ESOS VIDEOS QUE PONEN. AHÍ VA. TE SACRITICO. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. AHÍ, ME ESTOY PONIENDO ENERIOSA. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. PERO OYE, PERO AHÍ. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. AHORA SÍ. SIN BLING BLING, NO HAY PARAÍSO. PERO VENGA, DON FRANCISCO. A VER, A VER. NO, 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 NO. A VER, ¿QUÉ MÁS? ESTO NO SE QUEDA ASÍ. YA. QUÍTESE LA CAMISA USTED. AHÍ, NO. GREGORIO. A VER. AY, AY, AY. NO LO HE HECHO NUNCA. SON LOS REDOBLES DE TAMBORES. CLARO QUE ME SACO LA CAMISA. SAQUE LA CAMISA. AQUÍ LA TIENES. AY. OYE. ME HABIEN ASUSTADO, EH. SI YO ME SACO LA CAMISA, VOTO EL ESCRITORIO PARA EL OTRO LADO. NO PUEDE SER. YO CREO QUE, TITI, TENEMOS QUE HABLAR MUCHO DE TI, PERO ANTES DE HABLAR DE TODA TU HISTORIA, QUE TU VISTE QUE EN EL PASILLO TE CONTÉ TODA LA HISTORIA, ES QUE TIENE UNA PARTE HISTORIA INTERESANTE. EL PAPÁ LO TUVO CUANDO TENÍA 52 AÑOS. 62. 62. 62. Y LA MAMÁ. MI MAMÁ TENÍA EN ESA ÉPOCA, MI PAPÁ SE CASÓ CON MI MAMÁ, MI MAMÁ TENÍA 17 Y MI PAPÁ TENÍA 52. ESA ES PARTE DE LA HISTORIA. OK. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. DEания ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. DEÍZ. DEÍZ. DEÍZ.